Dice el psicólogo que necesito hábitos Ahora resulta que la coca ha dejado de serlo Me da igual chico, estoy fuera a lo que pega Ahora es estar en calzones, oyendo al omega Moderneo el justo, tu rollo es nefasto Si seguís con eso, yo me marcho, yo me planto Voy a ser directo, ya lo siento Si lo tuyo es talento, dime cómo llamamos a esto Chacho, tus temazos para mí son fallos Para ellos hits, solo porque son tus compis Te crees la vanguardia y llegará el día en el que digas Sabes que yo fui la perotía Soy la mofa de esta mierda Yo soy la razón por la que seguís en guerra Revoluciono métrica, soy un romántico perra Tengo una pistola en la cabeza como Larra Salve Rabi y luego me dio un beso Me atraparon como un perro, es por eso que es nifo Es la traición lo que me come la cabeza Los años que se van y ya no vuelven Estoy perdiendo el tiempo ganándome a la muerte con creces No quiero seguir vivo si no vuelves Con un bote de colonia, así sacaba el ron Mi amor debe estar en Mauritania Más sueño que el maquinista Mamá no quiero ser artista Me conformaría con dormir un rato Sobre un colchón gigante Hasta el culo de pastillas Que no me miren más tus amiguitas Me sobría guita para callarle la boca Que se vayan a casa Se pongan las babuchas, la bata Y aquí no ha pasado nada Siempre duele Que no me miren más tus amiguitas Buscar la información No volvente al cero Buscar el Didi Buscar el Jiménez Lo volvente al Set